No soy un santo, pa' qué negarlo, pero a tu lado me he comportado Tal vez no te guste mi pasada experiencia, pero nunca perdí la decencia Estuviste ahí, calmándome en la ausencia, la falta de amor con tantas circunstancias Te convertiste en Mirel y yo, una baby así no viene si no es de Dios Te esperaba con ansias, a ver cómo sacias deseos Te convertiste en Mirel y yo, una baby así no viene si no es de Dios Te esperaba con ansias, a ver cómo sacias deseos Yo quiero llenar tu aplicación, en busca de una posición Te manejo pa' ese booty, sería el mejor Ya tú sabes, nadie carga lo que caigo yo Yo quiero llenar tu aplicación, en busca de una posición Te manejo pa' ese booty, sería el mejor Ya tú sabes, nadie carga lo que caigo yo Mañana, pues matémonos hoy, ya no pienses en nada Seré tu sencito hoy, no quieres por mañana Tú matémonos hoy, ya no pienses en nada Seré tu sencito hoy El mismo que te educa, que la cama te ejecuta Yo soy tu cama sutra, soy siendo hijeputa Conmigo te va bien, si no también A mí te molea y eso me enchula el cien El mismo que te educa, que la cama te ejecuta Yo soy tu cama sutra, soy siendo hijeputa Conmigo te va bien, si no también A mí te molea y eso me enchula el cien Bebé, pa' para, para qué negarlo Que estoy sintiendo algo Tal vez te parezca extraño Viniendo de un palgo Ya para de pensar, no me has visto fallar Solo pa' ti tengo amor de más Mas no me hace falta a ti fallarte Tú me das cariño y todo de más Te convertiste en Mirel y yo Una baby así no vienes y no es de Dios Te esperaba con ansias, a ver cómo sacias Mis deseos Te convertiste en Mirel y yo Una baby así no vienes y no es de Dios Te esperaba con ansias, a ver cómo sacias No quieres pa' mañana Pues matémonos hoy Ya no pienses en nada Seré tu sexito hoy No quieres pa' mañana Pues matémonos hoy Ya no pienses en nada Seré tu sexito hoy Chiquita Solo imagina una vida perfecta junto a mí Esta cosa seria Justamente eso es lo que yo también pienso Back to back boy Hey ya Now that I have found you I will never let you go away Galante el emperador Askenax Matias Gabbana El equipo ganador Double Dice Music Bad Dice Music Gracias.